El día de hoy me encuentro con Adolfo Pérez, un maquillista reconocido de aquí de Chilpancingo Guerrero, que la verdad yo admiro y adoro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Adolfo? Hola, pues muy contento de tenerte aquí en casa y pues muy feliz porque ahorita vamos a hacer cosas que... no, no, no. Ni se imaginan, ahorita si me ven aquí con la carita lavada y un zombie, es porque Adolfo va a hacer maravillas, ¿eh? Así es, pues vamos a hablarles un poco de lo que vamos a estar realizando, de las nuevas técnicas que ahora están muy en tendencia. Y pues espero que les guste, este video es para ustedes y es un nuevo cerco. Por ahí estamos viendo que metiste algo de cejas, ¿cómo se llama? Cuéntanos. Así es, pues mira, es la nueva técnica del microblading, esta es una de las mejores técnicas ahora para las rutinas diarias de maquillaje, ¿no? Sabemos que últimamente, pues todo es a prisa, andamos de aquí para allá, corriendo, entonces no hay ese momento, esa rutina de maquillaje. Entonces el microblading se creó, pues apenas, no tiene mucho en el mundo de la belleza y es una técnica que se te diseña a la ceja y logramos un efecto 100% natural y la técnica es pelito a pelito. ¿Pero es tatuaje? ¿Duele? Mira, no es un tatuaje como tal, sabemos que los tatuajes los hacen con una maquinita especial y que se ocupa electricidad para que esto funcione. Aquí en esta técnica no, todo es un proceso artesanal, se podría decir, porque nosotros lo hacemos con las propias manos. No duele en absoluto, utilizamos anestesia tópica y le digo que no duele porque la navajita es muy delgadita y solamente tocamos la primer capa de la piel, no hacemos un corte más adentro. Entonces no tengan miedo, no duele, no es un tatuaje, ¿se borra en cierto tiempo? Sí, este procedimiento es semipermanente y el proceso más o menos de duración es de un año ocho meses, ya depende del tipo de piel que ustedes tengan y los cuidados exactamente. Cuando Adolf me maquilla, es increíble con la ceja, lo primero que hace es la ceja, ahora imagínense, maquillando es el mejor, ahora ya que te haga tu ceja propia sin maquillaje, no, ¿te imaginas cómo haces las cejas? Por aquí vamos a dejar unos ejemplos de los que ya hizo Adolf. Oye Adolf, pero cuéntame, ¿el material que usas tiene químicos, es orgánico, afecta, no afecta? Pues fíjate que no, mira, dentro de la capacitación que estuvimos apenas, fueron dos días de curso intensivo de microblading, donde obviamente pues tuvimos teoría completamente, vimos pues los productos que utilizamos, sus compuestos, y no, estas tintas son orgánicas y tienen minerales, todos los pigmentos que se utilizan para este tratamiento. A lo largo del tiempo del proceso no vas a tener una pigmentación verde, naranja, rojiza. No se va a decolorar, siempre vas a mantener el color del que pusiste. Sí, exactamente, y es como todo, ¿no? Como, pues ahora sí que como un tatuaje, pues dependiendo de tu cuidado, va a ser el resultado que al final tengas. Oye, cuéntame el cuidado que debo de tener, ¿qué no debo de hacer, a dónde no debo de ir, qué no me debo de poner en ese transcurso, y cuánto tiempo es el cuidado que yo debo de tener? Claro que sí, Yolo. Mira, lo que pasa que al finalizar nuestro procedimiento de microblading, sí hay sus cuidados. Te comento que al final de cuentas es una herida y tenemos que mantener, pues, esa herida libre de polvo, sudor, sol en exceso, no debes de hacer como mucho ejercicio en toda esa semana, la primera semana, y posteriormente no comer irritantes, grasas, y más o menos esos son como los cuidados básicos que necesitamos tener para que tu micropigmentación te dure más tiempo. Muy bien, pues excelente, ya saben, después de que vengan y se hagan esto con Adolfo, pues a descansar, a echar la flojera un ratito, que me voy a dormir, que voy a ver la película al Netflix, ¿no? Usted no se preocupe, usted venga, hágase su ceja, y va a tener una semana de relajación gratis en su casa sin problema, ¿verdad? Yo quiero saber tus redes sociales, porque ellos también quieren saber dónde te pueden encontrar, quieren checar más cosas, quieren saber quién es Adolfo Pérez, quién les va a hacer la ceja hermosa, a ver, cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, pues, las personas que no me conozcan mis redes sociales, mi Facebook personal es Adolfo Pérez, mi página es Adolfo Pérez Makeup Artist, Instagram Adolfo Pérez Mua, y Benditas Cejas, que es el nuevo Instagram, donde nos podrán encontrar y seguir todos los trabajos, especialmente de ceja. Muy bien, excelente, pues aquí abajito les vamos a dejar Benditas Cejas, porque, bendito Dios mío, vamos a salir hermosas aquí, más de lo que ya nos deja Adolfo. Oye Adolfo, y más o menos el precio es muy elevado, es un precio accesible, ¿cómo estamos en esos aspectos? Pues fíjate que el precio, sí es un precio general para todas las personas que vengan a hacerse el microblame. Oye Adolfo, ¿y desde qué edad puede venir alguna chica o hasta un chico también si lo desean a hacerse este procedimiento contigo? ¿Tienen que tener, no sé, a lo mejor ser mayores de edad o no importa, pueden que vayan a cumplir sus 15 años y quieran arreglarse su ceja? Sí, mira, yo creo que lo que yo les sugiero es, si lo van a hacer, que sea a partir de los 18 años, para que no vaya a haber ningún problema con sus papás, si es una quinceañera tienen que tener autorización de los papás, sus papás tienen que venir a autorizar, ahora sí, el consentimiento de este procedimiento, porque es un trabajo, como ya te decía, semipermanente, pero sí lo vas a cargar en algún tiempo, ¿no? Entonces sí va a ser notorio, pero yo recomiendo que a partir de los 18 años y si no, con sus papás. ¿Solamente con sus papás no se firma ningún contrato? Sí, estamos firmando contratos de consentimiento para que los menores de edad sí tengan ese permiso y yo tenga ese consentimiento. Excelente, pues muy bien, nos vamos a poner en manos de un experto y pues muchísimas felicidades y enhorabuena, Adolfo. Muchísimas gracias, pues esperemos que esto vaya creciendo y que ustedes realmente tengan un servicio de calidad, de excelencia, de higiene y pues que luzcan siempre, siempre bellas en todo momento. Así es, pues si tienen alguna duda, yo sé que las van a tener millones, porque yo llegué aquí y oye Adolfo, ¿qué es eso? Y oye Adolfo, ¿me va a doler? Y Adolfo, no, no, no te va a doler, no duele nada, ahorita vamos a ver. Entonces aquí abajito todas sus dudas que tengan, porque vamos a volver a hacer otro video con Adolfo, contestando todas, todas las dudas que tengan, que si duele, que si no duele, que si yo tengo la ceja color castaña, que si, no sé, algo que quieran preguntar, lo más raro, lo que se les venga a la mente, se lo vamos a contestar. Sí, así es, porque pues existen como las dudas de cuando te vas a hacer algún procedimiento, entonces, pues este video es como para darles una pequeña información y para que conozcan el trabajo y pues sí, más adelante vamos a estarle dando el seguimiento de Yolo va a seguir como todo el proceso de un mes de su cejita y les recomiendo también que si se van a hacer este procedimiento y que ustedes tienen como eventos previos, como por ejemplo se acerca diciembre, la recuperación en su totalidad de la ceja es de un mes, así que este es como el mes perfecto para que en diciembre tu ceja esté luciendo radiante en su totalidad. Así que ya escucharon, viene empezando noviembre, hagan su cita porque Adolfo, miren, en agenda ya se le va a saturar, ¿eh? Y en diciembre para que usted no ande hinchada, o sea, hincha, por cierto. Eh, no, es un, solamente es una leve parte de la piel que se hace como rojita nada más, pero de ahí en fuera, nada. Tranquilo, o sea, no pasa nada, yo ahorita puedo salir y no se me va a notar mucho. No. Perfecto. Oye Adolfo, cuéntame, aproximadamente, ¿cuánto tiempo dura? O sea, una hora, dos horas. El procedimiento del microblading más o menos nos hacemos como dos horas, veinte minutos más o menos, porque el primer paso que vamos a hacer es la aplicación de la anestesia, que son cuarenta y cinco minutos para que haga efecto la anestesia y no te duela absolutamente nada. Que me digan, no, pues yo quiero ir a las seis de la mañana, ¿crees que puedan venir a las seis de la mañana? Claro que sí, como ya comentábamos, el proceso dos horas, veinte minutos más o menos, y sí, en la mañana o en la tarde, dependiendo de la agenda, de cómo andemos por cuestiones también del maquillaje y todo eso, habría que ponerte en contacto conmigo y ponernos de acuerdo a ambos para que estuviéramos como en sintonía y ver en qué horario nos conviene más para los dos. Muy bien, pues aquí otra vez les vamos a dejar las redes sociales para que se pongan en contacto con Adolfo y él cheque la agenda y les haga su cita. Oye Adolfo, ya después de que me hiciste esto, ahorita me voy a mi casa, y si tengo un evento, ¿me puedo maquillar mi ceja? ¿O hasta cuándo? ¿Después de los cuidados? ¿Después de que, no sé, cuánto tiempo sea? Sí, mira, de preferencia yo te recomiendo que no, por eso hay que hacer estos tratamientos previos a algún evento, entonces yo te recomiendo que la primera semana sí sea de total cuidado, porque el maquillaje o la brochita luego está sucia o cositas, entonces no queremos que haya una infección y me eches la culpa a mí, entonces sí hay que seguir como las instrucciones, pero de preferencia no hay que maquillar. Ok, muy bien, pues toda la semana recuerden lente oscura para que no haya problema con el maquillaje, pero principalmente no maquillarse la zona de la ceja, ¿verdad? ¿Lo demás no hay ningún problema? Sí, igual puedes usar como tu cremita de maquillaje, pero sí la ceja en su totalidad no, porque aparte te estás cuidando con una cremita que yo te voy a dar y que la vas a utilizar en los restos del día. Ah, excelente. Oye, y después de esto, como nos decías, que se abre, ¿sale costra? Sí, van a existir y van a surgir muchísimas dudas después del procedimiento, no se espanten porque esto es normal, recuerden que una herida el cuerpo sana, entonces sí hay una costra y entonces me empieza a dar comezón luego, no sé, con los tatuajes si les ha pasado, entonces llega un cierto tiempo donde te empieza a dar comezón, no hay que rascarse directamente la ceja, entonces nada más hay que hacer como alrededor de algunos masajitos, nada más, pero jamás rascarse porque si retiran la costra, pues se viene con todo y pigmento, entonces tu ceja pues no va a durar tampoco. Perfecto, oye, hablando de la costra y la cicatrización, me decías que pueden venir mujeres que tengan diabetes, ¿cómo es el tratamiento con ellas? Porque sabemos que su cicatrización tarda más tiempo. Sí, exacto, mira, lo que pasa que en el curso que nosotros tomamos se lo aplicaron a una señora con diabetes, entonces estuvo padre porque nos explicaron diferentes casos para el procedimiento, las personas con diabetes, el trabajo tiene que ser más cuidado, o sea, tenemos que nosotros como micropigmentadores, tener esa sensibilidad de no hacer una cortada muy extrema, porque como lo dices, su cicatrización es menos, pero si siguen el cuidado al pie de la letra, van a cicatrizar igual que una persona normal. Súper rápido, muy bien, pues aquí ya tienen todas las explicaciones con Adolfo y esto nuevo que llegó a Chirpancingo, yo me quedé así de ¡ay, yo lo quiero! y rápido vine con Adolfo, así que si usted también lo quiere, búsquelo en las redes sociales, ahí va a encontrar su teléfono y si no, por aquí vamos a dejar el teléfono para que haga su cita y usted tenga también sus cejas perfectas. Así es, pues muchas gracias Yolo por venir y pues vamos a ver cómo le quedan sus cejas. Sí, acompáñennos, ahorita nos vemos. ¡Adiós! Oigan, pues todavía no acabamos y esto ya se ve muy bien, así que ¿qué creen que voy a salir aquí? Aquí ya me marco mis cejitas, como pueden ver y pues ahorita vamos a darle... ¡Ay no! Yo tengo el miedo de la vida por si me duele, pero Adolfito dice que no. No duele nada. Así que acompáñennos. Y pues ¿qué creen? Ya estoy súper anestesiada hasta de los ojos, así ya dormida aquí, súper relajada, pero ya vamos por la segunda parte, ¿verdad? Sí, la segunda parte. Aquí no se ve, se vea un poquito ya. Vamos por la segunda parte y yo la verdad no veo muy bien mis cejas, pero confío en que van súper bien. Así que vamos a darle. ¡Continuamos! Bueno, pues ya acabamos. Miren cómo me quedó mi ceja. ¡Wow! ¿Cómo ves Adolfo? Quedaron perfectas. ¿Sí, verdad? Perfectas, sí. Miren, o sea, ya ni siquiera voy a tener que pasarle ni el lápiz ni el delineador, o sea, nada ya con eso. Tipo Sharpie, así me quedaron. Nada, no es cierto. Ya acabamos, pero me comenta Adolfo que pues me tuvo que poner así la tinta, ¿por qué? ¿Por qué? Para que absorba más toda la simulación del vellito que hicimos. Lo estamos rellenando con toda la tinta para que penetre en cada rajadita que hay del microblading. Muy bien, así que no crean que así va a quedar, ¿eh? Es un chiste nada más mío. Ahorita nos vemos. Vamos a ver el final, a ver cómo se ve. No inventes, o sea, se ve que es natural, natural, o sea, se ve que es mi, mi... O sea, ahorita se ve hinchado, obviamente, ¿no? Pero, te lo juro que se ve súper natural, de verdad. Yo era la señora todos los días pintarse la ceja y ahora se acabó. Muy bien, chicas. Muy bien, chicas. Estoy súper, súper sorprendida. De verdad, no inventes. Se lo súper, 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 súper mega recomiendo, de verdad. Como no tienen una idea ya nada de que ahí, no, 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 te despiertas y como que te despertaras maquillada. Pues terminamos, este es el trabajo de microblading. Espero les haya gustado, síganos en las redes sociales y pues aquí estamos. ¡Nos vemos! ¡Ay, miren mi ceja hermosa! ¡Gracias por ver!